Música Yo siempre no te quiero, ni mis palabras de mí. No tengo solos ni reina, ni ayer ni en la antena, pero sí no siempre. ¡A ver, brito a todas las melodías! No tengo una nieve en el camino, el ciego de que mi destino era tomar y tomar. Tomar y tomar, tomar y tomar. Después de mi cura miedo, que no hay que llevar el cimento, que no hay que saber llegar. Otro poquito y dice, no vean. No tengo dinero, sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mil palabras son de él. No tengo otro no ni idea, ni nadie que me mantenga, pero sigo siendo el de él. Gracias.